TIP 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 Ahora me ha dejado la puta puerta abierta, donde salen las de ti? Al lado de ti tan, por lo que lejos más t ahora me ha comprado el quick qué opinas de kiki sanz de flores master no me gusta esta combinación el gitano a los tíos de donde se ha quedado que me ha abierto la puerta y más jodido por lo que es que es así pero qué coño haces Me cago en la puta Está intentando correr La puta que coño está pasando aquí, Máster Hijo de puta Me cago en tus tapas ¿Qué haces, cobrador? ¿Qué coño es más? ¿Pero qué haces? Máster, ¿qué coño será eso de la máscara? Espera, una mierda de cárcel ¿Eres tú, tío, el que está detrás de todo esto? ¡No es el que está detrás de la puta madre! ¿Es un aterfijo o es un misterio? ¿O es un aterfijo o una madre? Tan solo si te quitaras la máscara Y te mostraras antebitas en la espantería Espera, espera ¿Me cojo el tono al gómeno ahora? ¿El febu del Kratos? ¿Siempre cae hasta en que el...? Claro, tío, ese es el Kratos que es puto inestable ¿Es un aterfijo o es una broma? Yo soy la que está detrás de todo esto, Kratos ¿Soy tu abuela, Kratos? ¿Pero es que soy tu abuela? Necesito una polla, joven ¡Pero por qué se llama... ¿Por qué se llama Terchett Raus? Es que no sé, Kratos 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 Yo no le hago ni pudo caso Porque es que... No sé ni lo que a poner La polla, ¿eh? ¿Quieres que te coma la polla? ¿Qué? ¿Te puedo llamar quinceos? Necesito comer polla, Kratos Hace mucho que no me hacen sentir mujer, Kratos 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 Hace su cuenta, va Oh, Kratos Y daré cinco euros pa' tus chuches ¿Van por dos? Sí, hazlo Claro Lo tiene el nubazo este Kratos He perdido mi... He perdido mi dildo Necesito tu polla La nota Meется el por dos Y al menos tenemos... Fiel por dos Otra o Traduce tu joven y pene Erector A dos ¡Vrody no! ¡Deja que la abuelita te limpie la polla! Hazme gozar como una zorra Yo sabía que está detrás de todo esto, Kratas, ¡Eras yo, Kratas! ¿Quieres que me quite la máscara o me bajo las bragas, Kratas? El acertijo era el siguiente, que es la madre de tu madre, y no lo suficientemente igual, Kratas, ¡Soy el rumbo! Voy a por munición, Tiger. Me vas a tener que comer el coño, que me huele a pescado. Kratas, ¿Quieres que pone con la máscara puesta o que me la quite? ¡Explícame, Kratas! Kratas, ¿Quieres que me ponga un esparadrapo en la boca para no gritar? ¿Quieres un mono? A traerme a los zombies. ¡Hijo de puta! ¡Kratas! Te voy a ir con todo, ¿eh? Vete, abuelo. ¡Kratas! 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 ¡Mi vida es una mierda, Kratas! ¡Necesita folla! ¡Kratas! 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 No matéis a los últimos, si puede ser. No, yo voy a por la habilidad de las tres armas. ¿Tú qué opinas de que le hagan ponerse rojo al Kratas? Mira, os voy a copiar todo lo que tengo. Os voy a copiar de comprar otra vez, no para de copiar. ¡Qué pesado! La edad de transporte. Voy. El fricazo está a punto, tío. Cada vez, eh. Ya ves. Oye, Rokawa, tú opinas la siguiente frase. Go tranqui-tronco. ¿Cuál? Go tranqui-tronco. Ah, eso es una cosa. Tío, una comando no está mal. Aquí está todo lo de Carlos. ¿Quién rayos serás? Oh, sabes bien lo que deseo y anhelo. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¡Era yo, Kratos! ¡Era tu abuela, Kratos, la abuela! ¡A la parte de las pollas! Hijo de colega, que idiota es, tío, macho. Sale una bomba, tío, que da un zombi, y en vez de matarlo, no. No está. Ah, que ya estaba activada. Bueno, a ver si se queda ahí, ¿no? De luz como mía, me voy a quedar bien. Tu vigo rosa, Kratos. Sí, él está donde empieza el fuego. Dando vuelta. Pues venga, que lo aproveche. Seguro que no necesitas mojar, Kratos. Eso es porque necesito lubricante. ¡Kratos! ¡Kratos! ¿Dónde está el lubricante de la abuela para que entre mejor tu polla? ¡Necesito que me quites las telorañas del coño! ¡Kratos! ¿Qué tirada de arma lleva? ¡Escopeta! Ah, pero el tiro en la barriga. ¡La vuelta era un hombre, Kratos! ¡Y hacer un hombre! ¡Es Kratos! ¡Qué piso! ¡Qué piso! ¡Qué piso! ¿Me puede decir dónde está él si...? Bueno, no, es que no lo puedo decir. ¿O sea que está en inicio o en la Thompson? En inicio, en inicio, creo. Pues yo equipo ahí a la Thompson, es donde la pared hijo de puta, está tocando los huevos. Ah, no, no, ahora está en la Thompson, creo. Tal y como se ve la flecha, está en la Thompson. He hecho un colateral. Nice. Mira aquí, ¿eh? ¿Dónde está el Jim en la sexta? ¿Qué? Mira, el de la napea rota. Sí, sí, el Rocket Nose. ¿Pero estoy que ha marcado? ¿Ha marcado o qué? No, claro. Pero si fue un gol en propia puerta y el otro fue de rebote ahí, de una falta rara, de una cantada. ¿De rebote? No fue una cantada. Una fue una cantada y otra rebote. Que era igual, bueno. Ah, y el árbitro se papó cinco penaltis, ¿eh? A favor del levanto. Sí, sí, no me van conden, ¿eh, Juan? Cinco penaltis, tío. Tres manos y dos penaltis normales. ¿Fanatismo for the win? Vive desde tu hijo de Madrid. El mejor tipo del mundo. Yo realmente era del Barça, pero me hice el Madrid por favor. Hay que! La abuela de Crater! Me dan igual los colores. Jaljao me la pone muy grande. soy yo, tu abuela, necesito que te pases por casa a limpiarme las cañerías la abuela tiene ganas de comer salchicha ¿qué te vas a usar a las pistolitas? no buscan cigarro, buscan cigarro de mi padre buscan, buscan si te portas bien, dejaré que me la metas por el culo, cretel cosito me gustarás, cretel, sentirás un placer solo necesitas un poco de nubilar es ver tu polla y me vuelvo en la caja cuatro barras, tío, todos, ¿qué pasa? la abuela ya perdiste la virginidad, crachas ahora tenemos que seguir manteniendo relaciones, crachas ¿y la caja está donde tú estabas? me encanta que te corras a pistetas ese me acaba de enviar un mensaje, ¿se está moviendo? no lo sé uy, que luck bueno, si mueres, que no crachas, ¿por qué no llegas a cuatro amigos más? que me has hecho un bocache ¡cachas! jajajaja quiero toda la leche para mí toda para la abuela jajaja que puto asco, tío que puto asco jajajaja que puto asco, tío ¿por qué no llegas a cuatro jóvenes de una espalda fuerte? y formadas y que en la casa de la abuela que gracias jajajaja jajajaja a ver, ¿por qué nos pajeáis los unos a los otros mientras yo me toco el calla? jajajajaja jajajaja jajajaja la abuela del Kratos es una de general, ¿eh? jajajaja solo quiere follar y follar con su nieto jajajajaja que puto asco Me he comentado que estoy buscando una persona que se esconde debajo de una máscara. ¡Soy yo, brachos! Grato, no busques más. Soy yo, la abuela. ¡Es un acertijo, no es ninguna broma! ¡Soy que estás en polvo! ¡Soy que estás en polvo! ¿Para qué? La próxima vez que quedemos para follar, te voy a meter mi consolador por el culo, para que veas lo que se sienta. Grachos, ya que es tu cumpleaños, tengo un pequeño regalo para ti. ¡Toma! ¡Sos mis amigas! ¡Más bien de ir a disfrutar! ¡A ellas también quieres follarte, Crackers! ¡A mi me sacaron un poco! ¡Venga, Crackers! ¡Empiezo a follarte a las viejas! Tengo bomba... Pilla, se ha acabado la fase. ¡Venga ya, chino de mierda! ¡Que cuente el bordo! ¡Venga! ¡Chao! ¡Venga, Thers, Rose! ¡No! ¡Ah, sí, 400! ¡No ha contado, no! No sé, tío, ni me he fijado. ¡No ha contado 400! ¡Ches, Ches, Ches, me pone más cachonda! ¡Jajaja! 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 Procede a penetrarme, Kratos! ¡Duramente! ¿Quieres que te la chupe un poco? ¿Dónde está él ahora? ¡Jajaja! No lo sé, en mi zona no. ¿Es que tengo una mamada? Ahora está en mi zona. ¡Jajaja! Ah, tiene las pistolitas mejoradas. Mira, Kratos, la abuela se quitará la dentadura para chupártela mejor. ¡Jajaja! 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 ¿Si te importa que es con la abuela? ¡Que dejará corrente mi cara! ¿Vale? ¡Jajaja! 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 ¡He estado pensando... ¿Quieres follarme en los vestuarios de un gimnasio? ¿Quieres, Kratos? ¡Jajaja! ¡Tengo una vez un tanto pervertida! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se pone cachonda que puedan vernos, Kratos! ¡Jajaja! 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 ¡Espera...! ¡Jajaja! 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 ¡Lamudio adorable! Este puede enseñar, Kratos! ¡El toro del Rosario! ¡Jajaja! ¡No cual tu amenaza! ¡Jajaja, pas Steven! ¡Lo aun, pues, ¡jajaja! ¡A Cas Mar con esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!